Luego de que se diera a conocer la propuesta de reforma a la Ley de Profesionistas en el Estado, la Federación de Colegios de Profesionistas en Baja California Sur rechaza la propuesta al considerar que va en contra de los lineamientos y códigos internos de los colegios que representan. La reforma plantea la opción de que existan más de un colegio por profesión. Las reformas que se están proponiendo están haciendo alusión a reforma al artículo 33 de la ley que les comento. Esa propuesta está señalando que en cada municipio pudiera haber varios colegios médicos o varios colegios de alguna profesión. En otra parte de la República se dio este cambio de ley y entonces se abrió otro colegio. Cuando un miembro de un colegio se pelea, se cambia de colegio y se empiezan a echar el pleito unos colegios a otros y pierde la credibilidad de nuestra profesión. Entonces esto nos da una división, perdemos fortaleza, entonces unánimemente quedamos en que hay una pérdida de fortaleza. La Federación de Colegios de Profesionistas representa 19 colegios del Estado y tiene un padrón gremial de alrededor de 1.500 profesionistas. Para el Colegio de Ingenieros, esta propuesta carece de fundamentos de origen. Además, nunca fueron consultados para dar pie a la iniciativa. Que al haber 5 o 10 colegios, pues de alguna manera ya se va diversificando el aspecto gremial. Eso por un lado. Por otro, el procedimiento no es el adecuado. La misma ley del ejercicio de profesiones se establece en su artículo 53, fracción cuarta, que debe haber un consejo consultivo. En ningún momento fuimos consultados, en el caso de nosotros fuimos consultados, ya después de preguntar con otros, pues tampoco, tampoco se dio, tampoco se dio. Entonces, conozco quiénes son los profesionistas, si es alguna agrupación la que dio esta opinión que da como resultado esta iniciativa. No tiene el valor suficiente para llegar a cabo, al final, para llegar al final de los resultados. Señalan que la iniciativa ya fue presentada y revisada en el Congreso local. Existe la inquietud de que en un momento dado, se publicara en el Diario de la Federación. Joel Cosío, Meganoticias.